Primero hablemos de la sintaxis básica, que es cómo crear etiquetas HTML con Pug. Esto es muy fácil. Las etiquetas HTML son el nombre de la etiqueta y nada más. Por ejemplo, ¿cuál es el nombre de la etiqueta de párrafo? Es la P. En HTML te escribes así, ¿cierto? Pero es muy tedioso escribirlo así. Por lo tanto, para Pug es solamente la P. Un H1 es así, ¿cierto? En Pug, tú te evitas escribir todo eso y escribes solamente H1. Y para escribir el contenido, es decir, el texto que va dentro, o las etiquetas que van dentro, si es que las hubieran, tú lo que haces es dejar un espacio y luego escribir. Por ejemplo, Hola Mundo. Guardo y ahí está. ¿Lo ven? Perfecto. Ahora bien, en Pug, las anidaciones se indican con saltos de línea. O perdón, las anidaciones se indican con indentaciones. Las indentaciones en Pug son parte de la sintaxis. Por ejemplo, aquí hago una indentación con espacios o con tab, como tú tengas configurado tu editor de código. Yo te recomiendo utilizar Editor Config. Vamos a buscarlo por acá. Te recomiendo mucho esta herramienta. En el mundo web, lo preferido es usar espacios para tabular, ¿no? Pero ya depende de cada equipo de trabajo. Pero Editor Config permite poner los settings para el editor dentro del proyecto. Entonces, todos los participantes del proyecto se ciñen o se rigen por lo que este archivo dice. Por ejemplo, tú instalas Editor Config como plugin en Visual Studio Code. Y si Editor Config dice que vas a identar a cuatro espacios, listo. Ya tú no tienes que hacer nada. Automáticamente el editor se configura para utilizar esos cuatro espacios que dice Editor Config. Si Editor Config dice que vas a tabular con tabs, también pues lo lee de Editor Config y lo aplica. Entonces, ya todos los participantes del proyecto tenemos la misma indentación. ¿Sabes por qué? Porque si tú intentas con espacios y también con tabs en el mismo documento, se va a crashear. No va a compilar. Te va a dar un error. O compilas con espacios o, perdón, o intentas con espacios o intentas con tabs. Pero no puedes hacerlo con ambos. Tú dirás, ¿quién va a ser tan tonto de intentar con ambas opciones? Tal vez uno mismo no, pero cuando se trabaja en equipo sí puede pasar, ¿no? Y se vuelve un desmadre todo. Entonces, usen Editor Config. Muy bien. Entonces decía, yo por ejemplo acá voy a ponerle que me use dos espacios. Que me use dos espacios para identar. Listo. Entonces, intento. Ahí está. Y le voy a poner, por ejemplo, span o un A. href. Editing. Editing. Ahí está. Entonces, para nosotros poner contenido, etiquetas hijas, necesitamos indentaciones. Entonces, por ejemplo, ¿cómo haríamos la estructura HTML? HTML, fácil, head, body. Y dentro de head y dentro de body con indentaciones hacemos lo que nosotros ya sabemos. Por ejemplo, title. Por ejemplo, por acá un meta. ¿No? Por ejemplo, por acá un h1. Guardo. Y fíjense. Ahí está mi estructura HTML. Genial. Para el doc type, pues simplemente hay que poner arriba doc type. Doc type. ¿Ven? Facilísimo. Miren, ya hemos creado nuestra estructura HTML con Pug. Increíblemente fácil. Ahora bien. Tú dirás. Ya. Necesitamos un título. Bueno, pongamos el título. Mi primera página en Editing. H1, bienvenidos. Ahí lo tengo. Muy bien. Pero tú te darás cuenta que aquí, pues, falta algo. Faltan los atributos. ¿Qué tal que a este meta yo quiero añadirle atributos? ¿No? Porque digamos que es, no sé, un viewport. Un meta viewport. ¿Cómo se añaden los atributos? Con paréntesis. Entonces, abro paréntesis y simplemente escribo el nombre del atributo. Name igual viewport. Ahí está. Si quiero más atributos, pues simplemente los separo por espacios. Y así voy poniendo el resto de atributos. Por ejemplo, acá puedo poner un link para un, para una hoja de estilos. Entonces, link. ¿Cómo es esto? Rel. Como los editores lo autocompletan, yo hasta me olvido. Rel stylesheet y href. Pues, no sé, css styles.css, por ejemplo. ¿Lo ven? Pero recuerden que Pug acepta HTML. Por lo tanto, yo podría pegar directamente esto acá. Ah, el problema es que edité. No debí editar el HTML de acá. Perdón. Ahora sí. Ya está. Esto es muy chévere. Porque, por ejemplo, sistemas como Google Fonts te dan el link para copiar. Este link con el css. Te lo dan listo para copiar. Y tal vez podría ser muy tedioso estar haciendo esto. No es que sea mucho trabajo. Pero igual es como molesto, ¿no? Sí. No es mucho trabajo, sinceramente. Pero es una gran ventaja saber que yo puedo copiar y pegar HTML directamente. ¿Ok? Ahora bien. Acá también podría yo poner mis atributos, ¿no? Por ejemplo, data, title, por ejemplo. Me estoy inventando, ¿no? Me estoy inventando, obviamente. Data title first. Ahí está. ¿Ven? Es muy sencillo. Ahora bien. Si yo quisiera clases o IDs, esto lo hacemos como si fuera css. Esa es una de las cosas que me encanta de Pug. Es como si fuera css. Por ejemplo, si body queremos la clase main, por ejemplo. Se me ocurre. Le ponemos punto main. Porque punto es el selector de clases en css. Igual que css. Guardo. Y miren. Acá me aparece body class main. Y si yo quiero un ID, pues simplemente igual que css. Hash. Y el ID. Por ejemplo, vamos a ponerle front page, por ejemplo. Miren. ID front page. Igual que css. Y de esta manera, muy rápida, acabamos de crear nuestra estructura html. Para divs incluso no necesitas la etiqueta. Sí, claro. Si el div tiene una clase, ¿no? Si no tiene ninguna clase, pues claro, debes escribir la etiqueta. Igual que emet en ese sentido. Si lo quieren ver así, ¿no? ¿Se puede separar por espacio o por espacio y coma? Sí, también se puede separar por spas, por coma los atributos. Como si fueran parámetros de una función. ¿Puedo hacer mi propia estructura html para usarlo como base en proyectos? Pregunta Pedro. Por supuesto. Esa es la idea de todo template engine. No solamente de Pug. Todo template engine tiene esa filosofía. Crear tu estructura reutilizable e ir metiendo datos.